Ramón, el primitivo Mara Diaga, brindó las razones por las cuales dirigirá a la selección mayor de fútbol de El Salvador. Los miembros de la federación han confiado en mi trabajo, han confiado en que se puede llegar a realizar un buen torneo de clasificación. Segundo, el hecho de que vien a Copa Oro y vien a Copa ONCAP, un buen grupo de jugadores, una buena generación. A pesar de las dificultades de las cuales ustedes ya están más que enterados de lo que ha sucedido con algunos otros jugadores que pudieron haber sido claves en este proceso. Tercero, el hecho de volver a un nivel competitivo como es pelear por una clasificación en la Copa del Mundo. El cuarto, que es más que significativo en el título personal, la oportunidad que se me abre como para poder llegar a una Copa del Mundo con toda la ilusión que uno anhela que se presente en estas nuevas oportunidades. Y quinto, poder ser, en este caso decirlo abiertamente, el técnico hondureño que podía llevar nuevamente a una Copa del Mundo a El Salvador. Para mí esas son más que las razones por las cuales he asumido este compromiso. Ganarme esa confianza con la gente de El Salvador, con los que han confiado contratándome. Y más que todo con la afición, que de alguna u otra manera, como me he enterado, pues hay opiniones divididas. Pero es que es parte de un proceso donde no todos vamos a estar de acuerdo. Así es que esas son mis razones por las cuales he asumido y lo voy a hacer con todo mi compromiso, con toda mi responsabilidad y más que todo mi profesionalismo. Yo estoy consciente de que es una etapa bastante difícil, pero que no tengo la menor duda que con la actitud positiva podemos llegar a alcanzar el objetivo. Maradiaga será presentado en los próximos días por la Federación Salvadoreña de Fútbol. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.